Cuántas cosas trajimos hoy. Aquí estamos con la verdad del guiso. Miren, las gracias a Dios como siempre. Gracias a Dios. Miren, en el día de ayer fueron velados hasta las 4 de la tarde los restos del destacado músico Fermín Cruz. Una cantidad de músicos, de buenos músicos también, estuvieron presentes. Pero no vimos a directores de orquestas con las cuales Fermín tocó decir, aquí estamos. Una lástima, realmente una lástima. Porque el músico se expone al peligro cuando tiene que salir de la ciudad en altas horas de la noche, de la madrugada, en esos autobuses, exponen sus vidas. Pero a veces los directores de orquesta no reconocen eso, no lo valoran. Hemos visto casos de directores de orquesta que cuando tienen que darle sus prestaciones laborales a uno de estos músicos, se la niegan. Y quieren quedarse con ella. Y se quedan con ella muchos de los directores de orquesta. Hoy recibió cristiana sepultura. Pero hay que pedir a los músicos que se unan, que se unifiquen. Que alrededor de Amucaba, ellos pueden ser un poder en este país. Los músicos. Porque cuando ellos salen de la República Dominicana a otros países, tienen que tener un permiso para trabajar allí. Aquí todo el que quiera puede trabajar en este país. y no se le exige permiso a nadie. Oye, a nadie se le exige permiso. Entonces los músicos aquí son los más sufridos con todo eso. Permín estuvo en este programa. Míralo ahí, perdón. Permín estuvo en este programa. Ustedes ven el video ahí. Eso fue cuando vino aquí al programa. Sí. Que nosotros, a través del doctor Cruz Jiminyan, logramos de que se interne en la clínica del doctor. Y el doctor accedió como siempre lo hace. Era muy tarde. Sí, señor. Era muy tarde. Permín murió en la casa de doña Gladys Martínez. Me dice ella que murió como un pollito. Tranquilo. En su casa murió. En la casa de doña Gladys. Porque ella buscaba a Fermín en todos los lados. Y Fermín buscaba a Gladys también. Entonces son cosas realmente que dan vergüenza en este país. De que al músico no se le valore como debe valorarse. De que al músico no se le ponga una pensión digna al final cuando ya llega al ocaso de su carrera. Cuando lo que tiene es enfermedades arriba. Que a veces hay que pedir hasta para comprar un medicamento. Son de las cosas que vemos en este país. Que es el país de las maravillas. A Mucaba necesita. ¿Usted sabe que necesita a Mucaba? A Mucaba necesita materiales para construir el mausoleo de ellos. Oiga, necesitan materiales. Me dijo doña Gladys que no es dinero lo que ella quiere. Son materiales. Y yo sé que aquí hay muchos artistas dueños de orquesta que pueden contribuir con eso también. Porque a Mucaba es bueno cuando necesitan un carnet para viajar que se lo exigen el consulado norteamericano o el europeo. Ahí hubo un bachatero que está haciendo la residencia en Estados Unidos ahora. Que allá le exigieron el carnet para hacer la residencia y lo mandó a buscar a Mucaba. Pero nunca había pasado por a Mucaba. Bueno, dentro de las cosas que hay que mencionar este es un espectáculo y el espectáculo hay que tratarlo de esa forma. Yo voy a dar una buena noticia. Lamentablemente tener que hablar de Fermín. Josie Esteban ha determinado que una de sus estaciones de radio específicamente Super Q va a ser convertida paulatinamente en una emisora para tocar merengue. Qué bueno. Algo que se está necesitando en este país y que posiblemente sea el punto de partida para que muchos de los radiodifusores de este país que no han entendido que el merengue es la música nacional que las orquestas dominicanas necesitan un apoyo que el músico dominicano necesita un apoyo debemos felicitar a Josie Esteban por esa iniciativa. Josie Esteban se dio el video de él. Sí, enganchó la Biblia Josie Esteban y Puebla Rueda otra vez. No, 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 porque él, él tiene... Él sigue siendo cristiano. No, 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 es que él hace música cristiana y muy buenos trabajos ha hecho. Él me lo dijo a mí. Sí, sí, sí. Ese es un junte con Rico hace como un año. Y lo va a hacer otra vez. Y lo va a hacer otra vez. ¡Me voy!